Ah, tenés tema que no tengo profesión, que se tiene que ser como trabado Uh, la puta man, me está quedando poca batería Uh, yo también, yo hago justo ahora que quédese mucho ¿Quién parte da? No, 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 me los pongo Morachita ¿Quién será? No te la pierdas, boludo Mirá, por acá viva Loom La primera, voy a apreciar en la cora. Bye Loom 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 Gracias.